BANDA BRUJERÍA De su primer disco, el disco debut, disco clásico de brujería, MATANDO GUEROS Les estoy mostrando la tapa censurada ¿Por qué? Acá tenemos del otro lado su tapa con el clásico el COCO LOCO Esta es una banda que se formó allá por el año 1989 Salió de una reunión de gente que estaban en una fiesta y dijeron Bueno, vamos a armar una banda recontra zarpada y loca con temática mexicana Esto se basaba más que nada en unos asesinatos masivos que habían ocurrido en México Y estaban ligados al narcotráfico, ¿no? Los habían querido hacer pasar como que había sido parte de una secta satánica Donde habían ocurrido sacrificios y demás Lo cierto es que se habían encontrado un montón de cadáveres Y brujería agarró esto como pilar tendencia de lo que sería su música Se basaría más que nada en tratar temas satánicos Temas de drogas, problemas de frontera con Estados Unidos Y bueno, nace el grupo Los mentores eran Juan Brujo, el vocalista que sigue estando hasta hoy No se sabía bien en esa época en realidad quienes eran los integrantes de la banda Pero bueno, hoy ya sabemos toda esta historia Sabemos que uno de los principales fundadores también fue Dino Casares Guitarrista y compositor de Fear Factory Que en esa época, recién empezaba Fear Factory, tampoco era una banda conocida O sea que, digamos que las personas más conocidas que transitaban en los inicios de brujería Podríamos decir, no sé, el bajista Feinomor, por ejemplo, estaba implicado Pero esto no se sabía Lo que pasaba es que era una banda con integrantes Supuestamente desconocidos Estaban con las caras tapadas con máscaras para que no los reconozcan Porque se creía que toda esta historia era bastante verídica, ¿no? Que ellos estaban involucrados en el tema de asesinatos En el tema de narcotráfico de México a Estados Unidos y demás Pero bueno, usaron también la imagen de, bueno, estábamos hablando de asesinatos y demás Cosas gores directamente en las portadas Habían sacado un EP en el año 1990, llamada Demoníaco Que era una especie de collage Como ya había hecho, por ejemplo, Carcas Era una temática que estaba muy, también en la época, muy marcada, ¿no? Todas las bandas había aparecido todo el death metal, el grindcore, el death metal bien extremo, ¿no? La cosa gore Después del año 92 sacaron otro EP que se llamó Machetazos Que ya directamente había una cabeza hecha pelota en la portada del disco Esto ya estaba producido, en realidad, Yelo Biafra Otra estrella conocidísima del punk rock de los Dead Kennedys Estaba también involucrado en este proyecto Brujería Y bueno, a través de su sello habían sacado este otro EP Y los había dado a conocer más masivamente Pero explotaría todo directamente en el año 93 Con su clásico Matando Güeros Vamos a ponernos un poquitito en época Sin tratar de que esto se vaya por las ramas y sea larguísimo Les comento que en ese año 1990 Cuando empezó toda esta historia Hasta mediados de los 90 Antes de que aparezca internet, digámoslo Había toda una movida también de cosas muy bizarras y extrañas Que había formas de conseguir, qué sé yo Por ejemplo, había unas películas que se llamaban Trace of Death O Face of Death, rostros de la muerte Donde podías ver asesinatos reales No sé También había cosas que no eran tan reales Pero bueno, había mucho gore No sé, tenía gente asesinada Gente que se suicidaba Había de todo esto Después, cuando apareció internet y demás Aparecieron un montón de páginas súper bizarras Como basuritas y demás Pero era una cosa bastante de tendencia en la época Y todo esto se pasó a la música También, o sea, era como que algo que iba de la mano, viste No era algo extraño Ver una portada como esta en esa época O sea, sí, era extraño ver en una disquería Una cabeza, una persona decapitada Que es una foto real encima Esto no está trucado ni nada Pero bueno, como les comentaba Era un poco una especie de moda Poner entre los adolescentes Andar viendo esas porquerías Había unas revistas, acá en Argentina también Una que se llamaba Esto Creo que eran revistas medio policiales Donde las tapas eran súper bizarras Asquerosidades totales De hecho En el año 1993 Cuando salió este disco Brujería Se basó, o sea, sacó La tapa Pertenece A una foto de una de esas revistas Que se llamaba Bueno, se dicen que era la revista Alarma Pero en realidad, acá dentro en el álbum Nombra directamente Que dice que está sacado de la revista Peligro No sé si lo llegan a ver ahí Bueno, teníamos al Al tipo este decapitado En la portada Y adentro Estaba todo el resto de las piezas El torso, un brazo Era una asquerosidad Bueno, eso le sumaba Un grado de bizarredad absoluta A brujería Donde el sello optó por hacer una O sea, la tapa venía del disco Con la tapa así Y tenías la versión censurada Para que se pueda distribuir En un montón de lugares donde El disco fue e iba a ser rechazado En cuanto a la música Como les decía Estaba pleno todo el Dermetal Toda esa historia Este muchacho, Juan Brujo Estaba muy copado con carcas Como les decía recién también Y Night and Dead Que, dicho sea de paso Se incorporó El bajista Jane Embury a la formación Donde en realidad no se sabía Quienes eran los que tocaban Esto se creía que era realmente Una especie de secta De gente De narcos satánicos Que practicaban el metal Y por eso se escondían Tras las máscaras y todo Una historia de un marketing Muy copado Que obviamente Les recontra sirvió Más que nada A mediados de los 90 Cuando salieron en un noticiero Que habían desaparecido dos personas Encontraron los cuerpos decapitados Y todo Y salió en un noticiero Hablando la noticia Bueno, metieron a brujería En el medio de esta nota Como que por ahí podían estar involucrados Y que se yo Esto los mandó A la fama Ya después con el siguiente álbum Ya tenían videos rotando en MTV Obviamente ellos salían tapados Cuando salían Pero bueno Un disco súper provocativo Como les decía Con temática Muy oscura Satánica Gore Sexo Drogas Ya el disco empezaba Pura de venta Era un diálogo Un narco vendiendo cocaína Se escucha como toman ahí En el track Le quiere regatear el precio Tráeme el machete Y pum Se pudre todo Empieza el disco Leyes narcos Toda la temática Es así A las chapas Bueno Teníamos por ejemplo El tema que le daba Nombre al álbum Matando güeros Güeros Lo que significaba Lo que significa En realidad Son los yankees Rubiecitos De piel clara Y bueno Ya directamente Tenía una provocación total O sea Matando Matando Yankees Matando güeros Matando gente de tez blanca Directamente Lo que Lo que tiraban en la portada Y lo que hablaban sus letras Algo Muy controversial Pero bueno Sabemos que estas bandas En realidad Están armadas Medio en joda De hecho El proyecto salió Siendo una broma Pero bueno Fue También Una banda Que marcó una época Esto se trata un poco de eso De bandas que han Trazado La historia En el milenio pasado Mi historia También Cosas que uno Vivía Porque la verdad que Yo cuando Agarré esto por primera vez Creo que fue en el año 93 O 94 A lo sumo Ya uno sabía Más o menos Que esto era mentira Pero había gente Que no estaba muy metida En el ambiente Y que se lo creía de verdad O sea No, no Esas bandas son narcos de verdad Y sacaron ¿Cómo van a sacar un disco Por un sello Por Roadrunner? O sea una empresa multinacional Era imposible Pero bueno Así todo Conservaba la magia Por estas atrocidades Uno quería saber Quien era El tipo este Nunca se supo Bien bien realmente Bueno Se dice Se decía Muchas cosas Se decía en esa época Que lo habían matado Por narco Que se había caído Bueno en realidad Si se ve adentro Que se cayó O lo tiraron a las vías del tren O se cayó Después se decía Que era un tipo Borracho Que se cayó En las vías del tren Fotografiaron Salió en el periódico este Juan Brujo Llamó A la revista Porque él había visto la revista Y le gustó eso Para la etapa del disco Pero Estaba en una calidad De mierda Entonces llamó A la edición Llegó con el fotógrafo Le pidió las fotos Le ofreció dinero Y el tipo dijo Bueno Si me vas a pagar Le mandó los originales Y acá tenemos la etapa Así que Lo raro Es que este tipo Por ahí Era un simple tipo Que simplemente Se había copeteado Y se cayó a la vía del tren O se suicidó Y se hizo súper famoso Se transformó en la mascota de brujería El coco loco Le dicen Y bueno A veces salen en los shows Con la cabeza Del tipo Agarrándola Así como lo tiene en la portada Y bueno Alguien que no quería saber nada Con este mundo Terminó siendo Famoso En este mundo Así que es algo Muy bizarro En cuanto a la música Les decía Es un poco de death metal Un poco de grindcore Se nota Obviamente Después vamos a escuchar Bandas como Fear Factory O Night Pan Dead Y se nota La influencia en esta música Lo bueno que tenía este disco Es que todavía sonaba crudo Supuestamente eran mexicanos Se dedicaban a vender drogas Y estas cosas Entonces No está bueno Que una banda Que es tan chacal Suene súper profesional Y en este disco En Matando Güeros Que es su primer producción Su primera larga duración Todavía el sonido es medio Eh... Medio bizarro Medio se nota Viste que está tocado Y grabado Ahí Bastante crudo Si bien suena bien Está muy bien tocado Y demás Escuchan palillos de batería Bueno Trae justo Los últimos cuatro tracks Molestando Niños Muertos Machetazos Castigo del Brujo Y Cristo de la Roca Pertenecen A su EP Anterior Machetazos Y ya Es más crudo el sonido también Pero se nota más la influencia De Dino Casares Acá ya está un poco más grindcore la cosa Y bueno Fue tremendo Escuchar esto en esa época Con toda esa carga De toda la historia Que tenía atrás Sin dudas Es un disco También Pilar de época Que tenía que estar acá En la zona retro de Darkness News Eh... Bueno, ya me fui a través de tiempo No quiero aburrirlos más El que... Dudo que no hayan escuchado Brujería Pero bueno Traten de ponerse en época Y... Y disfrutar de estas músicas también Esto por ahí suena un poco crudo Como les decía Pero representa toda esa historia No podía sonar muy bien esto Porque si no, no tenía gracia Eh... Inclusive La banda ha seguido sacando discos Y cada vez fueron puliendo más su sonido Y de hecho Perdió la gracia Totalmente Por eso Mi disco Pilar y Cabecera de Brujería Matando Güeros Nos vemos la próxima